En contestación al primer informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, el diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Verde Ecologista de México, Alberto Sinta Martínez, ratificó la postura de su partido por la regulación de las marchas y manifestaciones en la capital del país. El legislador, en representación del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa, al hacer un reconocimiento a la tolerancia con la que actuó el gobierno del Distrito Federal frente a las movilizaciones del Magisterio, ratificó su postura a favor de la regulación de las marchas y manifestaciones en la Ciudad de México. Atender este tema, indicó el legislador, garantizará a todos los capitalinos las libertades de expresión, asociación y tránsito que están consagradas en la Constitución. En este sentido, Sinta Martínez aseveró que no se trata de juzgar la legitimidad de los reclamos que realizan los diversos manifestantes, ni tampoco de limitar las libertades. Sin embargo, precisó, tampoco es justa ni deseable ni libre una sociedad en la que el derecho de algunos ejerza causando daños a los derechos de los demás. De la misma forma, el legislador del Verde Ecologista reconoció que de parte del gobierno de la capital hay avances en apertura con los partidos políticos, en el fortalecimiento con la coordinación con la federación, así como en materia de medio ambiente con la recuperación de 40 hectáreas de áreas naturales protegidas y de 200 de restauración ambiental, y por la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en el Distrito Federal, a la cual se buscará otorgar un presupuesto de 700 millones de pesos para su operación. Sin embargo, a su vez, Sinta Martínez lamentó lo que consideró escasa voluntad política de la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa, la que impuso, dijo, un muro de contención que no permite propuesta alguna de la oposición en materia de transparencia del ejercicio del gobierno capitalino. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.